La propagación in vitro consiste en obtener una parte de una planta, a la que le llamamos explante, y esto se introduce en un medio de cultivo. Este tiene una serie de macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y otras sustancias para contribuir al desarrollo de ese material in vitro. El plátano es uno de los productos más apetecidos para el consumo dentro de la cultura salvadoreña. Con miras a incrementar la producción del cultivo y de esta manera satisfacer la gran demanda que tiene en el mercado, la Escuela Nacional de Agricultura, con el apoyo del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de El Salvador, realizó un proyecto para la propagación masiva del plátano in vitro, específicamente las clases de plátano enano y usulután. Se investigó por estudios de parte de la ENA que estas dos especies tienen mayor demanda en el país, y además que en el país no se produce como para satisfacer esa demanda, entonces se pierde o se gastan muchas divisas en importar plátano para satisfacer la demanda en El Salvador. La finalidad de traer estas variedades al campo es para validarlas, o sea, en las condiciones reales en que se encuentran cada uno de los pobladores que están involucrados dentro de este proyecto de desarrollo acá en el Cantón La Libertad. En este cantón del municipio de Chalchuapa, se realizó la plantación de este plátano, reproducido en un ambiente de laboratorio. Los resultados fueron positivos y el fruto que surgió fue del agrado de los agricultores de la zona. Fueron buenos, fueron bien saludables para los niños que necesitaban alimentarse, que ya la escasez de alimentos y fueron bien aceptables. Las condiciones de suelo de acá son bastante pobres, bastante eficientes, entonces se ha trabajado un poco en el estudio de los suelos y a la vez en la fertilidad, la incorporación de materia orgánica para enriquecer los suelos y llevar a cabo este estudio de investigación, la cual puede decir que en lo referente a las dos variedades que hemos evaluado, la variedad enano se ha obtenido buenos resultados y ha sido mejor aceptada por parte de la población del lugar. Inicia con la etapa de iniciación, así se le llama a la primera fase, que consiste en introducir el material que viene de campo a condiciones de laboratorio y se siembra una por frasco con medio de cultivo. Estos medios de cultivo llevan reguladores de crecimiento que van a inducir la brotación, es decir, que de una sola parte obtengamos muchas yemas. Estas yemas posteriormente son subcultivadas, siempre en condiciones de laboratorio, en otros frasquitos y se dividen, hasta que se obtienen suficientes yemas. Entonces en la etapa de multiplicación, luego se pasa a la etapa de enraizamiento in vitro y luego ya están listas para sacarlas a vivero. Ahí se utiliza un sustrato, en el caso de plátano funcionó muy bien la fibra de coco, donde se aclimatan, es decir, se adaptan las plantas a condiciones externas, ya con aire y luz normal, y luego ya se siembran en bolsa, hasta que alcanzan un tamaño de 10 centímetros de altura. Una vez alcanza la altura requerida, las plantas ya están listas para llevarlas al campo, donde se pueden sembrar ya con las condiciones agronómicas normales de cualquier plantación de plátano, con los requerimientos de nutrientes, de agua y las temperaturas adecuadas. Una de las ventajas de la reproducción in vitro es que da fruto aproximadamente a los 8 meses, así como la salud de las nuevas plantas. Es una, como le dijera, una parte de biotecnología que permite reproducir de una manera más rápida el material, o sea, en cuestión de meses se puede obtener una cantidad innumerable de plátanos o de distintos tipos de frutales, y a la vez se obtiene material sano con una genética bastante pura, resistente a plagas y enfermedades, entonces en ese alineamiento es donde surge la necesidad de trabajar en este tipo de cultivo. En cuanto a los costos, se puede decir que la parte técnica de cultivo in vitro al principio es muy cara, requiere bastante porque requiere equipo, reactivos, instalaciones adecuadas y personal técnico especializado. Pero a medida que la técnica la ha establecido bien y está teniendo una producción masiva constante, se convierte en una técnica barata porque ya la producción se estandariza y está teniendo la producción constante mensualmente o cada tres meses. Considero que el país como tal tiene ya algunos recursos formados que podrían estar aportando mucho en la producción de especies alimentarias principalmente. Para los biólogos involucrados en este proyecto, en el país se ha trabajado poco en la biotecnología, la cual podría fortalecer el área de micropropagación de muchas especies en condiciones de laboratorio. Esto daría a los agricultores salvadoreños material de siembra suficiente para poder obtener buenos frutos y de esta forma contribuir a la seguridad alimentaria del Salvador.